Y pasa caracoles espaciales, aquí sí retransmitiendo que hoy os traigo un nuevo vídeo relacionado con Star Citizen. En este vídeo voy a mostraros las pinturas de las naves, las cuales ya tenemos algunas para poder ir aplicando. En la actualidad nada más podemos aplicarla a lo que sería la aurora y a lo que serían los boogies. Así que vamos a aplicar la primera pinturita. Para ello nos tenemos que dirigirnos a lo que sería la mesa holográfica. Y elegir la nave a la cual queramos aplicarla. Así que vamos a elegir en este caso, aquí está, la aurora. Y aquí a la izquierda ya veis como tenemos los pines, que serían las pinturas. Así que vamos a arrastrar este pines. Como podéis ver, podemos quitarlos y meterlos sin ningún tipo de problema. Vamos a cerrar esto y ¡voilá! Aquí tenemos el cambio. Y ya tenemos lo que sería la skin militarizada totalmente aplicada. Le da un toque así verdoso. La verdad no está nada mal. Pero bueno, recordad que simplemente es una pintura. No sé si esta pintura tendrá algún tipo de impacto en el radar, que la detecte como si fuera una nave militar. Pero bueno, si ven una nave militar a la aurora yo creo que le dará lo mismo. Este tipo de pintura la verdad que tiene que quedarle muy bien a lo que sería a la jorne. Pues nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo para enseñaros un poco el tema de las pinturas. Y nada, nos vemos. ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias. 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 Gracias por ver el video.